No hay arte que un gobierno aprenda más rápido de otro que el de drenar dinero de los bolsillos de la gente. Adam Smith, la riqueza de las naciones. Bienvenidos de nuevo, amigos. El capítulo 16 comienza con los pensamientos íntimos de Don Quijote. Se siente tan satisfecho y orgulloso de su victoria sobre el Caballero de los Espejos que se olvida de sus palizas anteriores. Además, ahora tiene una misión única. Debe liberar a Dulcinea de su encantamiento. Decía entre sí que si él hallara arte, modo o manera, como desencantar a su señora Dulcinea, no envidiara a la mayor ventura que alcanzó o pudo alcanzar el más venturoso Caballero Andante de los siglos pasados. Sancho interrumpe a Don Quijote de sus cavilaciones, recordando las narices de su vecino. ¿No es bueno, señor, que aún todavía traigo entre los ojos las desaforadas narices y mayores de marca de mi compadre Tomé Cecial? Mientras nuestros héroes debaten sobre la identidad del Caballero de los Espejos y de su escudero, Sancho revela la profundidad de su relación con Cecial. Sus casas comparten una pared por encima de la cual aparece a menudo la cara de Cecial. La cara, quitadas las narices, era la misma de Tomé Cecial, como yo se la he visto muchas veces en mi pueblo y pared en medio de mi misma casa. La identidad étnica de Cecial es sospechosa. Su gran nariz significa que tiene linaje judío. Es un detalle usado por los cristianos viejos para ridiculizar a sus enemigos sociales, los conversos. Tal y como puede verse en el famoso soneto antisemítico de Francisco de Quevedo, érase un hombre a un nariz pegado. Y gracias a Sancho, las dos caras de Cecial, con nariz y desnarigada, se han entrometido en los pensamientos de Don Quijote sobre Dulcinea. Don Quijote no puede aceptar que el Caballero de los Espejos es Carrasco, su amigo. ¿He sido yo su enemigo por ventura? ¿He le dado yo jamás ocasión para tenerme ojeriza? ¿Soy yo su rival? Ofrece entonces una explicación familiar. La culpa es del encantamiento. Todo es artificio y traza. Más aún, sus enemigos usaron este truco porque sabían que no es posible matar a su vecino. Porque la amistad que le tengo se pusiese entre los filos de mi espada y el rigor de mi brazo, y te emplace la justa ira de mi corazón. Don Quijote demuestra aquí una ética cristiana. Por el contrario, también clama victoria sobre su enemigo. He quedado vencedor de mi enemigo. ¿Sabías que? Cervantes, al igual que muchos de sus contemporáneos como el rey de España, Felipe II, fue excomulgado por la Iglesia Católica. Con la victoria sobre el Caballero de los Espejos ante él, nuestro héroe conoce ahora a otro personaje, el acaloradamente discutido Caballero del Verde Gabán. Este es un tipo de caballero radicalmente diferente, un caballero moderno. Para ser más precisos, es un gentil hombre a quien el narrador describe como prudente y discreto. Nótese que el color dominante de sus arreos es el verde, con toques dorados y púrpuras de la realeza. Nótese también que tiene adornos importantes que muestran explícitamente sus raíces arábigas, especialmente la cimitarra, alfanje morisco pendiente de un ancho talí de verde y oro. La crítica considera que este caballero es una figura erasmista, una especie de alter ego razonable y humanista de Don Quijote. Pero este alfanje morisco también indica el mismo conflicto étnico que hemos visto en otro lugar. La calma impregna la escena. El caballero es educado. Los saludó cortésmente. Cuando adelanta a nuestros héroes, Don Quijote le invita a unirse a ellos, y el hombre acepta al mismo tiempo que se disculpa por su grosería, ya que temía que su yegua pudiera provocar arrocinantes. Sabemos, de la primera parte, que esta sí es una posibilidad real. En cualquier caso, Sancho defiende la reputación del caballo. Nuestro caballo es el más honesto y bien mirado del mundo. Jamás, en semejantes ocasiones, ha hecho vileza alguna. Y la vez que Rocinante no se comportó adecuadamente, Sancho y Don Quijote tuvieron que pagar un precio. La alastamos, mi señor y yo, con las setenas. Aquí Sancho alude a la multa antigua de tener que pagar siete veces el daño causado. ¿A qué etnia alude la figura del Caballero del Verde Gabán? A. Cananeos. B. Judíos. C. Moriscos. Respuesta correcta. C. Moriscos. El narrador subraya esta tranquilidad burguesa, haciendo notar que Don Quijote no lleva su yelmo. Iba sin celada, que la llevaba Sancho como maleta en el arzón delantero de la albarda del rucio. El compañero de viaje mira fijamente y con asombro a Don Quijote por un instante, con lo que Don Quijote se presenta a sí mismo como un caballero medieval, motivado por la aventura y el amor. Cita una traducción española de Petrarca del triunfo de amor. Que soy caballero de estos que dicen las gentes que a sus aventuras van. Proporciona más detalles admitiendo que empeñó sus propiedades. Empeñé mi hacienda y fanfarroneando sobre que gracias a cierto libro es ahora famoso en el mundo entero. He merecido andar yo en estampa en casi todas o las más naciones del mundo. 30,000 volúmenes se han impreso de mi historia y lleva camino de imprimirse 30,000 veces de millares, si el cielo no lo remedia. Don Quijote exagera aquí el número de libros que circulan sobre él por entonces, asegurando que hay 20 ediciones, aunque es bastante acertado con respecto al número de volúmenes futuros. Eso es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente vídeo. Si te gustó este vídeo y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!